hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre caniamán y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos introducción comienzo el lugar de caniamán en los medios recientes y las relaciones con los fanáticos su vínculo con sus fans y el valor que les da antecedentes podemos hablar de los últimos proyectos de caniamán especialmente de su éxito internacional proyectos pasados y momentos importantes de su carrera regreso de caniamán nuevos proyectos podemos contarte con qué proyecto regresó caniamán y el impacto de estos proyectos en sus fans se puede mencionar cómo fueron recibidos estos proyectos en el ámbito nacional e internacional detalles de sorpresas se pueden mencionar las promesas que hizo a sus fans y las sorpresas que realizó por ejemplo anuncios en redes sociales retransmisiones en directo o eventos especiales interacción con fans fan meetings los fan mates de caniamán y los momentos especiales vividos en estos encuentros el amor de sus fans por él y lo que sucedió en estos eventos interacciones en las redes sociales como caniamán se comunica con sus fans en las redes sociales los momentos especiales que comparte con ellos los vídeos que graba las transmisiones en vivo que realiza en su carrera nuevas series de televisión y películas en lugar de caniamán en el futuro información sobre series de televisión y películas en qué tipo de proyectos quiere participar sus objetivos profesionales acuerdos publicitarios y asociaciones comerciales las marcas que representa caniamán sus colaboraciones y el impacto de estas colaboraciones en su carrera qué papel juegan estas colaboraciones en su relación con sus fans detalles sobre su vida privada vida privada información en los medios sobre la vida privada de caniamán sus relaciones vida familiar apartados de su vida diaria chismes en el mundo de las revistas la reacción de caniamán ante estos rumores hechos y mentiras 1 introducción el legendario regreso de caniamán inicio el silencio de caniamán en el último período de su carrera y la espera impaciente de sus fans especulaciones de los medios y expectativas de los fanáticos durante este proceso el viaje profesional de caniamán el proceso desde la entrada de llamán al mundo de la televisión hasta hoy los proyectos en los que ha estado involucrado su ascenso en el ámbito internacional y su popularidad en todo el mundo 2 anuncio de nuevo proyecto gran sorpresa para los fans presentación de nuevo proyecto detalles sobre el nuevo proyecto anunciado por caniamán información como el tipo de proyecto su tema personal y lugares de rodaje reacciones de los fans reacciones de los fans en las redes sociales comentarios y expectativas tras el anuncio del nuevo proyecto de caniamán análisis sobre qué innovaciones puede aportar este proyecto a la carrera de llamán nombres especiales involucrados en el proyecto información sobre los actores directores productores y otros nombres importantes con los que llamán trabajó en este proyecto la importancia de la cooperación con estos nombres y el papel de llamán en este proyecto 3 llamán estormen las redes sociales la comunicación de caniamán con sus fans anuncios en las redes sociales como caniamán anunció su nuevo proyecto a sus fans qué plataformas de redes sociales utiliza y cómo interactúa con sus fans los métodos creativos que caniamán utilizó al hacer este anuncio y los mensajes que dio a sus fans interacción con los fans momentos en los que llamán interactuó con sus fans 1 a 1 reuniones de fans y publicaciones instantáneas en las redes sociales el impacto de estas publicaciones en los fans y el fuerte vínculo de llamán con su base de fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós